El día es su cumpleaños. Buenos días, Emily. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? No lo dije. ¿Ah? Este es el... Este es el... ¿Qué es? Están mías. ¿Qué es? ¿Qué, mi amor? Están mías. ¿Son tuyos? Sí. Maestro. ¿Son tus aretes? Sí, con calor. El que otro... El calor. Pero el otro sí calor. Ah, bueno, mi amor. Sí. Bueno, bueno. ¿Dormiste bien, mi amor? Sí. ¿Con los angelitos? Sí. ¿Con los angelitos? ¿Qué es el de mi amor un poco? ¿Qué es el de mi amor? ¿Cuánto le puedo? ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¿Cuántos años tienes? ¡Dos! ¡Dos! ¡Hoy cumple dos añitos! ¡Qué despeñadita, loquita! ¡Emily! ¿No? ¿Me vas a bañar tu colchón? ¿No? A ver, después despeñadita. ¡Emily! 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 ¡Ah! 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 Vamos a despertar ahora a Yan David Yan David ¡Buenos días, Yan David! ¿Cómo estás? ¡Yan David! Vamos a abrirle la ventana ¿Cómo hacía tanto calor a noche? No tiene pijama puesta ¿Por qué noche? Se va haciendo mucho calor ¡Buenos días, mi príncipe! ¡Buenos días, mamá! ¡Ah! ¿Durmiste bien? ¡Sí! ¡Mírame! ¡Buenos días, Yan David! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! Este es un saludo de amistad ¿Cómo es? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Durmiste con los angelitos, mi amor? ¡Sí! ¡Ah! Bueno ¿Te gustó la fiesta? ¡Sí! ¿Qué te gustó? A ver, siéntate ¿Qué te gustó, mi amor? Un café ¿Los juguetes? ¿Cuáles? Aquí tenemos los carritos los juguetes de los carritos ¿De tus carritos? ¿Y el Brinca Brinca? ¿El castillo? ¿Recuerdas que es verde? ¿Como tu color favorito? ¡Sí! ¿Te gustó? ¡Sí! ¿Con quién jugaste ayer en la fiesta? ¿Con quién jugaste? ¿Con tu amigo? ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿Cómo se llaman tus amigos? No sé ¿Los que vinieron ayer? Mira cómo quedaste todo aruñado, Yan David Estás aruñado a esa cara ¿No te acuerdas quién vino ayer? ¿Qué? 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 ¿Elip? ¿Elip? ¿El qué más? Vino otro niño que se llama Elías Elías Elías